Los famosos hermanos Abarca, Gervasio y José Luis Abarca, ya han cometido varias fechorías. Ya agredieron a una compañera hace unos años atrás. Me fui a México a investigar para que fueran castigados. Ya la agredieron físicamente adentro. A un compañero que venía manejando en su moto, le tiró el carro uno de ellos, el hermano menor. Le tiró el carro en la carretera al secretario de organización en su momento en la plaza y lo con su familia y lo pasaron a agredir igual los mismos hermanos. Cansados de lo que denunciaron como constantes agresiones por parte de los hermanos Gervasio y José Luis Abarca, trabajadores de confianza de la Comisión Federal de Electricidad con sede en Lerma, este viernes encabezados por el líder sindical de la sección 14 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, clausuraron de forma simbólica las instalaciones del Centro Nacional de Capacitación Sureste, desde donde exigieron la intervención del director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, para acabar con los abusos. El dirigente sindical reveló que en las últimas horas los hermanos Abarca habrían agredido a una trabajadora más. Fue agredida la compañera delegada, hace unas horas allá en la plaza de galería, se estaba allá comprando y llegaron este hombre desquiciado, que se llama Gervasio y su hermano, la agredieron, la patearon, la empujaron físicamente, y ayer fuimos a poner la demanda, fue a poner la demanda a la delegada, y ya no vamos a permitir ni un hecho más de eso. Ya vamos a exigir a nuestro director general, Manuel Bartlett, y a Víctor Fuentes de Villar, que fue el que en su momento dice que es apadrinado de Víctor Fuentes de Villar, de nuestro líder nacional, ya lo habíamos corrido y lo regresó a trabajar al centro de trabajo, ocasionando los problemas con todos los trabajadores. Romillón Rodríguez aseguró que como parte de las medidas de presión para evitar más agresiones por parte de los hermanos Abarca, se les negaría el acceso a las instalaciones. Estos hermanos fueron corridos en sus centros de trabajo anteriores, y nos mandan pura basura aquí a Campeche, así que pues ya no nos vamos a dejar ingresar a las instalaciones y vamos a hacerlo con todo, con derecho, recuerdo la ley federal, recuerdo el contrato colectivo, recuerdo la clase y los correspondientes, para ya exigir su rescisión de contrato con los dos, porque ya no es un hecho que hacen, ya segundo, tercero, cuarto hecho que hacen contra los trabajadores sindicalizados. Ya no vamos a permitir más injusticias, y a ratito se lo vamos a subir al correo de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se lo vamos a subir al director general de CFE. Con información de Erika Alcocer, Telemar Noticias.